¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro canal. Estamos trabajando hoy en hacer un Vortex en una jarra. Vamos a estar haciendo un tornado dentro de una jarra. Puede ser en un recipiente reciclado, como también podemos utilizar, ¿verdad? Lo que es un mason jar, ¿verdad? Una jarra de cristal. As long as it has a lid, que tenga una tapa, ¿ok? Lo podemos utilizar. If it has a lid, it's much better to actually make it work. So this is one of the things that we're going to be using today, one of the materials. We're also going to be using dish soap, ¿ok? And the reason I bring these two, we're not working on brands or colors, ¿ok? You can use any soap, dish soap that you have at home available, ¿ok? Puedes utilizar cualquier tipo de jabón, ¿verdad?, que tengas en tu casa. También vamos a estar utilizando, ¿verdad?, lo que es el vinagre blanco, white vinegar, ¿ok? También vamos a estar utilizando, ¿verdad?, agua fría, cold water, ¿ok? Vamos a estar, ¿verdad?, utilizando lo que son las medidas, ¿verdad?, por cucharadas, ¿ok? Y entonces también opcional, ¿verdad?, that you can use is glitter. Puedes utilizar, ¿verdad?, brillo, ¿ok? This is the first thing we're going to do. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad?, es abrir la jarra de cristal. We're going to open it. Vamos a estar, ¿verdad?, colocando agua. We're going to be actually putting the water in, ¿ok? Make sure that you don't fill it all the way up, ¿ok? No puede estar lleno completo, ¿ok? Tienes que dejar espacio libre. Luego vas a agarrar, ¿verdad?, lo que son las cucharas de medir y vas a echar una cucharada solamente del líquido de su preferencia. En este caso voy a estar utilizando el amarillo. ¿Ok? También otro ingrediente, ¿verdad?, que se puede utilizar, o another thing that you can use is food coloring. Puedes utilizar lo que son los, eh, lo de color, de utilizar para el color de los alimentos, que también se utiliza para hacer este tipo de, de proyectos. ¿Ok? Vamos a utilizar el vinagre, el vinagre blanco. Lo colocamos. En este caso, yo, ¿verdad?, opcional le voy a echar un poco de brillo. I'm going to put some glitter in. This is optional. Ok? And you can see how it's going now. Puedes ver, ¿verdad?, como está. Lo tapamos. Y luego le vamos a estar dando vueltas, ¿verdad?, en forma circular. Ok? We're going to actually be working with this in the way that it's going to create the tornado, right, or the vortex inside the jar, is by doing a circular motion. Ok? And there you go. This is actually pretty cool. Opcional, le puedes utilizar, ¿verdad?, los colorantes de alimentos, ¿verdad? Para añadirle un poco de color, ¿verdad?, déjenme saber si le funciona o no le funciona. Let me know if it works or it doesn't for you. And any suggestions we're open, just let us know. Please, subscribe to our channel. We're going to continue to do more videos like this. Vamos a continuar a estar haciendo más videos como este. Muchas gracias por visitarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!